Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 7 de noviembre. Entre enero y octubre de 2023, la dictadura de Daniel Ortega a través de la Dirección de Migración y Extranjería recibió al menos 66 millones de dólares por multar a migrantes que pasan por Nicaragua rumbo a Estados Unidos, según una estimación de Confidencial basada en el número de migrantes irregulares que reportó Honduras en sus cuatro delegaciones migratorias fronterizas con Nicaragua. A los migrantes que cruzan por Nicaragua, las autoridades migratorias les exigen el pago de 150 o 200 dólares por un salvoconducto, un supuesto permiso temporal de tránsito que no existe en Nicaragua. De esa forma, la Dirección de Migración ha triplicado sus recaudaciones en 2023. El Instituto Nacional de Migración de Honduras reporta que 440.203 migrantes irregulares entraron a su territorio desde Nicaragua en el período analizado por Confidencial. El régimen nicaragüense no reporta cuántos migrantes han pasado por el país en lo que va de 2023, ni tampoco sus nacionalidades. Sin embargo, en el Aeropuerto Internacional de Managua y otras terminales de transporte, es notoria la presencia de migrantes. En Confidencial.digital, lea los testimonios de migrantes que han cruzado por Nicaragua y relatan sus experiencias con las multas y coimas de la Dirección de Migración Nicaragüense. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró que el gobierno de Estados Unidos se encuentra preocupado por informes de un aumento dramático en vuelos charter con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos. En su cuenta de red social X antes Twitter, Nichols cuestionó que nadie debería de beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables, ni empresas privadas, ni funcionarios públicos, ni los gobiernos. Además, advirtió que la administración estadounidense está explorando toda la gama de posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular e instó a los migrantes al uso de vías legales y seguras. Las autoridades de la Universidad Estatal Casimiro Sotelo, instalada en el campus confiscado a la Universidad Centroamericana UCA, anunciaron que será hasta el 15 de enero de 2024 el inicio de clases tanto para los estudiantes de reingreso como los nuevos ingresos. El rector de la universidad que usurpa el campus robado a la UCA indicó a medios oficialistas que las prematrículas se llevarán a cabo del 27 de noviembre al 6 de diciembre, mientras que las matrículas especiales se realizarán del 11 al 16 de diciembre. Es la tercera ocasión en que el régimen anuncia una nueva fecha de inicio de clases en esa universidad, afectando por completo el último semestre del calendario académico de la extinta UCA. Será hasta cinco meses después de la confiscación de la universidad jesuita que la nueva universidad empezará a funcionar. Sin embargo, no informaron cuántos cupos estarán disponibles para los bachilleres que quieran matricularse, ni cuántos estudiantes de la extinta UCA esperan recibir. En nuestro canal de YouTube te invitamos a conocer La Gigantona, un nuevo restaurante de fritanga nicaragüense en San José, Costa Rica. El equipo de nuestra sección Nikas Migrantes visitó este restaurante para probar sus gigantes platillos, que son un elemento distintivo. También pueden encontrar especialidades los fines de semana como indio viejo, como chancho con yuca, como mixto.